Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y dio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime a dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En los últimos años, la iglesia ha insistido continuamente en la importante función que tienen los laicos dentro del proyecto salvífico de Dios, como anunciadores y testigos de la resurrección de Cristo, como nos lo muestra hoy el Evangelio. Jesús se le revela a María Magdalena y la envía como evangelizadora, como anunciadora de la gran noticia. Está vivo, resucitó y lo he visto. Es pues necesario que cada uno de nosotros, como María Magdalena, tomemos nuestro papel en este anuncio. No vamos a anunciar un suceso pasajero, ni a pregonar una noticia sin importancia. Ni vamos a hablar de un hombre cualquiera. Vamos a predicar la vida nueva conseguida por la resurrección de Jesús. Ninguna lengua se puede quedar callada. Cristo está vivo. Jesús ha resucitado y nos da nueva vida. Esto significa que la muerte y el pecado han sido vencidos, que el poder de Dios guía nuestra vida y que si vivimos y morimos con Él, reinaremos con Él. ¡Aleluya, hermanos! ¡Jesús ha resucitado! Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.